Música Música No te cuento nada Te lo cuento todo ¡Agachate! Estamos de vuelta en Minecraft y bueno Ven, ven, ven que va Hemos vuelto a la intersección 3 No due, 2, sí 3 Porque nos hemos dejado aquí Nos quedan dos caminos por hacer y claro antes de avanzar Más hacia la 4 o la 4 más 1 O la que sea Vamos a hacer esto Porque si no va a estar jodido Oye, chinchito, toma, toma, toma Una poción de regeneración de 2 minutos Que yo me voy a beber otra Y nos bajamos, venga Anda, pues ya me la he bebido Anda, ¿y cómo bajamos hasta aquí? ¿Has tirado la botella así? Sí, claro, me la bebo, la tiro A por ellos, que son de paracuellos Ah, muy rico el chiste ese Claro que sí ¿Por qué no? Toma, toma, toma Un pun Los peor son los pun Me cago en Madre mía, chinchito, lo que hay aquí En serio, le pego un flechazo a uno y le tengo que dar a un pobre murciélago ¡Otro murciélago, tío! ¿Qué? Eres como el del béisbol con la paloma, ¿no? Claro que sí Madre mía, madre mía El amor hermoso, chinchito Tranquilo, tonacho ¡Dios! Estoy quemando a los que puedo, pero es que Son más de los que a mí me gustaría Tranquilo, hombre, tonacho, estoy aquí ¿No es que te cubro las espaldas? ¡Ja, ja, ja! Claro que sí Mira, mira, mira los... Es que lo oídes, tío, es que son unos morcillos, tío Es que no puedo con ellos Los odio Rompelo, rompelo, mientras yo intento aquí Madre mía ¡Uff! Bueno, como se dice, primera oleada, ¿no? First wave, sí, primera oleada salvada Madre mía, espera, espera un momento, espera Dios mío Nunca me voy a quedar corto de flechas, me encanta, tío ¿Por qué? Porque los sacros van soltando siempre Y yo voy a recogiendo las que no Sí, las que se han quedado clavadas por ahí Las recogen, ¿no? Sí, sí Madre mía, madre mía, es que vienen a por mí ¡Madre mía, que dos robas! ¡Mirate, por favor! Vamos a avanzar, donacho, vamos a avanzar Sí, espera, espera, espera un momento Espérate, vamos a ver si podemos Tú estás ya, has avanzado ya Qué tío más grande ¿Qué sabes qué pasa? ¡Hoy va! ¡Uf! 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 ¡Madre mía, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Uf! Es que el cucho, el cucho, el cucho, el tsss Es como cuando echas a freír algo a la sartén, ¿sabes? Bueno, algún disco de música nos llevaremos de esta, ¿no? Algún griter, pum, griter, gist o algo así, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Griter, gist ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Joder! Espérate, que te lo ha hecho, ven aquí, 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 no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, por Dios ¿Qué me has echado? Una poción de las guapas ¡Uf! ¡Qué buena! Se ha comido algo, tío, que tengo más hambre que el de panda de porr ¡Joder! ¡Como de chincheto! Vamos a avanzar un poco, por Dios ¡Eh! ¡Allí TNT! ¿Dónde TNT? ¡Uh! ¡TNT! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Vamos a darle caña a la TNT, ¿dónde está? Allí, allí, ¿no la ves? No la veo, no, no la veo, no la veo, no la veo Sí, que sigue avanzando Allí, justo, a tu derecha ¡Ah! ¿Tengo Preston? El cofre ¿Tengo Preston? El cofre, el cofre, aquí hay un cofre Espera un momento, aquí, no sé si tengo Preston Coge el cofre, vete, vete a por el cofre Vete con el cofre, vete a ver si tengo algo de Preston Y le metemos a la TNT ¡Me cago en la leche! ¡Oye, no! ¡Ya le he encendido yo! ¡Que lo haces, loco! ¡Madre mía! A distancia, tío Con las, con mis flechas, joder Aquí hay trochas ¡Yeah! Voy a por el cofre ¡Ah, no! Ya estás ahí ¿Qué había en el cofre? No momento nada, estoy esperando que lo veas tú Voy, voy, voy Voy, voy, voy Tranquilo, tonacho, que no te sigue nadie Mira Mira que limpia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chaval! Vale, había una puta mierda, chincheto ¿Cómo que una puta mierda? Sí, lo que oyes Blaz Power y un Magma Cube De esos Magma no sé qué O sea, lo que viene siendo Una basura ¿Y qué? Y la TNT esta no he descubierto nada APT por icono, no? Vámonos de aquí Vámonos, chincheto, que nos han timado Si veis, siento un poco estafado así ¡Hola! ¡Hola! ¡Me ha dejado medio corazón! ¡Corre! ¡Joder! Aquí hay muchísimo carbón, ¿eh? Eso sí te lo digo ¡Anda! Solo estás tú, joder ¡Vámonos! ¡Madre mía, chincheto! ¡Madre mía! Que mucho carbón, ya te digo yo Mucho carbón Esto está petado de carbones Pero carbonazos, además Vamos para arriba ¡Vamos para arriba! ¡Para abajo! ¡Calentito! ¡Bien pegados! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Gan de poré a mi morena! Y mi cubito de agua, el nene se lo lleva ¡Claro que sí! ¡Oye, escucha! ¡Tonacho! ¡Esto está hecho, ¿verdad? ¡Sí! Mira A la siguiente, tío Vale Así no nos liamos ¿Cuál más estaba hecho de aquí? ¿Era el del agua, el que hicimos? Sí, que era el laberinto El verde y los otros dos Era el laberinto ese estúpido que hicimos Sí, bueno, el laberinto Y se le puede llamar así Cuando acabes, hazte un TP Sí, voy a poner aquí así Piqui, piqui, piqui La verdad es que épica es esta, tío Eso La verdad es que épica no Pero bonita es un rato, ¿eh? Ese verde me encanta, tío El verde de Minecraft Super irreal Me recuerda al musgo este que crece En la zona Uy, bajo la zona norte De los árboles ¿Y por dónde bajo yo, tío? Por aquí, don Nacho Es que no veo nada Por aquí, por aquí Ah, vale Ahí voy yo primero, tranquilo Ve tú, ve tú, ve tú Que me ha dado miedo Mi especialidad Ajá Llegaremos a algún sitio O será lo desconocido Y lo prohibido Madre mía, vaya recibimiento ¿Qué pasa? Vaya recibimiento Es que no veo Ahora, ahora, ahora Ya está, ya está Ah, tío Este es el verde del bioma De la jungla, tío Me encanta, macho Ah, que es súper bonito Sí, sí, sí Y con los explotidos Le da un aire de La alegría que no veas Hemos caído encima de un árbol, tío ¿Qué te parece? Pues que somos Oh, de mierda Todos los chicos me matan Pues espero que no nos maten a los dos Porque si no tenemos un problema Bueno, si no paramos de grabar Venimos volando otra vez Y ya está Pero, tío Claro ¿Por qué no hemos venido volando? No, claro, claro que no Hemos venido Caminando y corriendo No te jodes Ey Un respawn De esqueloides Qué malos Ey A ver, desde aquí Tío Me tienes hasta Joder ¿Cómo? Porque le acabo de meter un pescadao Con el pescado a un escaloide Y lo he mandado A las alpujarras A las alpujarras Venga Hasta luego Oye, ¿Por qué no dan luz Los bichos que están on fire? Oye, no sé por dónde estás Pero voy a seguir el rastro Primero los explotidos Os amigaré por el oído Y luego por... Ahí hay uno ¿Por las alpujarras? ¿Verdad? Sí Eso va a ser lo más importante Guiadme por las alpujarras Tengo pociones Tonacho Otra vez de esto, eh Que cogí cuatro o cinco Ven Cuéntame, no No te muevas Please Don't move Yeah Freeze 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 He escuchado yo eso Por la policía En Nueva York Freeze Joder, pero vaya Pedazo de cacho De trozo de pociones Llevas, ¿no? Eres un cheto ¿Por qué? Me dices eso Si yo voy Chinchetos Joder, tío Qué malo, por favor Me cago en la leche, tío Voy a poner eso Eso quería hacer yo Voy a poner un de estos Porque es que si no No veo nada Voy a romper El papel de la jungla este O sea, el George, George George of the jungle Bueno, ¿y por dónde subimos ahora, tío? Hay un pájaro carpintero por ahí Algo suena Sí, y no sé qué es Te lo juro, eh Y a mí me tiene un poco intrigado El sonido, eh Y a mí A ver, vamos a subir por aquí ¿Cómo? Por los árboles Qué monaco eres Vale, por los árboles No es buena idea ¿Qué es ese ruido, tío? Me está poniendo nerviosísimo Porque yo creo que en Minecraft No hay nada que haga ese ruido, ¿no? Es que lo oigo, tío Toda mi vida Es que me estoy poniendo Súper nervioso, tío Por dónde cojones Se sube ahí arriba Madre mía ¿Qué coño es eso, tío? ¿Por dónde se oye? Lo más importante ¿Por dónde se oye? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en el árbol, tío Estoy encima del árbol ya casi, eh Tío, no, no Es que estoy súper intrigado, eh Escucha, acabo de romper la la azul Ostras, tío Creo que aquí hay un respawn de esqueloides Madre mía Oida arañas Esto está lleno Me van a matar Me van a matar Me van a matar Como siga así De listo Yo Ay, Dios mío ¿Estás arriba, chincheto? Uff, no sé qué decirte No sé si hiciste sí o no, tío No sé si engañarte Pues aquí la cosa está jodida, eh ¿Sí? Pues ya te digo yo Como es tú y yo ¿Qué es ese ruido, tío? No lo sé Estoy súper nervioso A mí también Vale, acabo de romper un respawn Bueno, hecho Oso cuando quieras, tío Sí, voy ya Acabo de romper la la azul Claro, está todo lleno de la azul ¿Sabes qué es el ruido? Es esto Una pluma Agudeza, golpeo, empuje Y aspecto de hígneo Es esto, chincheto Son los bloques Son los bloques de notas estos, tío Mira, volverá a sonar el ruido Qué cabrones Qué cabrones, tío En serio Qué cabronazos Voy a matar un gasto Madre mía Oye, pues me mola un montón la... Eh, cian bull Me la quedo Me mola un montón la idea, tío ¡Oh, que se nos quema esto! Aquí un respawn de gast Madre mía, chincheto Es que vano a dar tonacho Si somos... Mira Ya no hay gast que valga, mira Hala ¿Hago más? Se está quemando el árbol Hostia Eh, tonacho Tonacho, la lana Se está quemando, tío Se está quemando, tío Se está quemando ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos a ver, quiero destruir esto, chincheto Quiero destruir esto ya ¡Hola! Venga ya, hombre Buah, aquí más Toma Me llevo una caña de... ¡Hola! Una caña de pescar con poderes Eh, aquí más... Aquí más cosas Hostia Chincheto, por favor Vamos a matar... Mata a los gast, tío Madre, se nos quema el árbol, tío Esto hay que pararlo como sea, ¿eh? Chincheto Olvídate de ese árbol No, 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 no Que tú sabes todo lo que hay aquí Ven aquí, ven aquí, por favor ¿Cómo que olvídate? Que... Que aquí hay trofeos de esos Que tenemos que coger, tío Madre mía Que trofeos Joder, del monumento Chincheto, del monumento Del monumento Como que olvídate del árbol Que te hay que hacer es venir aquí Y ayudarme a pagar esto Estoy matando a los gast Que es más importante Que es para pagar eso Voy a... De hecho voy a romper el respawn de gast No puedo No tengo un pico Joder Parece ese ruido, tío Tío, son... A la tarantela es aquí un montón Y no me quiero... No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir de aquí No me quiero... ¡No! ¡Jo! Ven conmigo, por favor No sé ni dónde estás Sí, sí, sí Estás aquí Pero es que aquí no... No, es que hay que romper el respawn de gasto Nacho, que está aquí No hacemos nada Espera, voy Me lo rompo, me lo rompo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Vale, justo aquí Madre mía Voy a morir, eh Otra vez No, no muero Vaya, tolla Te acabo de dar, tío Sí, lo sé, lo sé, lo sé ¡Mirad, sin flechas! ¿Qué te decía yo antes? Aquí está Ya está Han muerto dos gatetes Ya no hay gast ¿Rombas el respawn, don Nacho? Sí, lo he roto, lo he roto, lo he roto Esta es la casa donde estábamos antes Está ardiendo el árbol entero, tío Qué pasada, macho ¡Anda! Me ha echado, tío Madre mía, chincheto Ya estoy grabando otra vez, eh Oye, tío, ¿dónde está? Muero, muero, muero ¡Hola! Qué pasada, tío ¿Dónde está el respawn? No lo sé, pero no da igual He estado delante No, es que no tengo flechas ¿Cómo que no tienes flechas? Pues, coño, toma, toma Toma, joder Si luego la se queda sin flechas, pues igual Ahí tienes ¡Chincheto, aquí! Aquí, chincheto, aquí Espera, espera, tío, Nacho Que tengo que coger esta Para ayudar, Nacho Aquí, date la vuelta Hombre, con las flechas que tienes Una en la boca y otra en el cuello Ahí abajo Ahí abajo tienes flechas 23, no está mal Bueno, no está mal Eh, a ver, olvídate Ahí arriba he cogido unas pociones Y poco más No, no, no No, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que olvídate? ¿Tú sabes lo que hay ahí arriba? Que había lana, había de todo, tío Olvídate, no Había un huevo de cosas Un montón, tío Ahí arriba hay que subir otra vez Como sea, eh Hay que subir ya, además Antes de que se termine de quemar Pero tú sabes lo grande que es eso Para que no haya nada Claro que hay Hay un montón de cosas Otra cosa Es que se esté quemando Pero hay un huevo de cosas Si me falta Me pongo el creativo Me cago en la leche, eh Me estoy subiendo A lo epic Con el agua Vale, no No puedo subir por el agua La leche, tío ¡Ay, ay, 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 ay! Si puedo romper esto De una vez Eso es No puedo, tío Ahora es tú Es que ha ardido todo, tío Es que no queda nada Vale, me acabo de cargar Otro respawn de Ghast Creo que es el que nos estaba Dando problemillas, además Madre mía Qué cagada, tío Lo de que ardiera esto, macho Es que manda huevos, tío Fíjate, tío Es que tú fíjate lo que hay aquí, tío La leche Lo maté Solo era uno, eh Solo era uno, tío Hay que intentar apagar Lo máximo posible esto, chincheto, eh Me van a matar Corre, ven Corre, ven Que me mata Estoy aquí, eh Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ya, ya, te veo, te veo Te intuyo Madre mía, tonacho Tío, ¿cómo empezó a arder todo esto, tío? ¿Cómo empezó a arder? Por un Ghast ¿Cuándo va a empezar? Tengo que haberlo apagado, tío Hay que subir, eh Como sea, tío Madre mía, tío Es que está quemando Está ardiendo Toda esta parte se ha salvado Vale, ponemos por ahí ¡Ay! Toda esta parte se ha salvado Así que vamos a ver Si conseguimos volver a subir, tío De alguna manera Por aquí Yo creo que por aquí Puedo subir Me voy a quedar sin Me voy a quedar sin bloques ¿Qué coño? Lo tengo hecho Madre mía, tonacho Si es que está todo roto, tío Qué barbaridad He cogido la lana, ¿vale? Me dio tiempo a coger la lana Más cosas había Pero había más cosas aquí arriba, tío Y no sé Y no sé lo que habrá quedado sin quemarse Había un montón, eh O sea, lo que había aquí arriba Era una pasada Oye, mira Hay un montón de ¿Lo ves los cultivos aquellos? Sí, claro que los veo ¡Hostia! Miren mal No se ha quemado nada, tío ¿De qué? De todo esto Ah, no Pues mira Está todo vacío Me cago en su puta madre Pasemos subido aquí Pasemos subido No, hay un cofre con más lana Vale ¿Qué lana es? La misma que ya tenía Madre mía O la leche Bueno, hay cultivos que siempre vienen bien Allá abajo Vamos a por ellos Aquí pone saplings No sé cuántos Aquí ni saplings ni gaitas, tío ¡Eh! Joder, tío Las arañas, las arañas, chincheto Qué asco de... De arañas y... Tío, me va a matar Una puta araña ardiendo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay! ¡La carne de zombie! ¡Ah, ya! No sé si me pregunto Eh, sí, bueno, sí Yo creo Ahí va Por allí Hay un respawn Por allí hemos ido Hombre, tienen trochas Igual sí Pero ahí ha sido tú, ¿no? ¡Oh, ya! Un respawn, ¿dónde? ¿Y dónde los cultivos hemos ido, no? No No Bueno, he ido yo Pero allí es que no hay mucho Bueno, de todas maneras Vamos a dejar Vamos a dejar este capítulo aquí Hay cofres y moñerías Vale Vamos a dejar este capítulo aquí Con moñerías me las quiero Añordas Vamos a volver a... ¿A casa? A la intersección, sí Vamos a volver a la intersección Donde estábamos Bueno, yo no sé Si va a poder volver, don Nacho Me van a matar Ah, pues volvemos Por la vida rápida ¿Qué es? Matándonos Venga ¡Hasta luego, Lucas! ¡Quítame! ¡Ay, quiereme! ¡Pum! Suscríbete ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Sus, suscríbete! ¡Chincheto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh! ¡Ja!